Gracias, buenas tardes. Hoy el presidente de la República, Rafael Correa, inició su gabinete itinerante en el Centro de Atención Ciudadana de Nueva Loja, en la provincia de Sucumbíos, con las nuevas figuras que han sido designadas para dirigir los Ministerios de Relaciones Laborales, Comunicación y Turismo. De esta última cartera de Estado, Fernando Alvarado. Escuchemos sus primeras impresiones tras el cambio. Realmente han hecho un trabajo fenomenal en el tema de turismo, para mí es un reto enorme. Muy bien, justo acabo de dejarlo al Secretario de Comunicación nuevo, a la que toma la aposta, indicándole cada uno de los puntos, todas las actividades que tenemos como Secretaría de Comunicación. Ahí le viene el tercer cambio a mi ministerio en los dos meses. No, es lo mismo. Yo pedí hace dos meses de renuncia a mi ministro, pero he estado tan ocupado que no había podido hacer todos los cambios. El ministro del Interior se pronunció sobre el caso de una ciudadana siria que habría utilizado a algunos países latinoamericanos, incluido Ecuador, para llegar a Francia e involucrarse con los últimos atentados. Lo que reportan los datos migratorios, en primer lugar, es que la señora ingresó por Brasil, legalmente, lícitamente, con su pasaporte y con todos los documentos en regla. No reporta salida del país, no reporta salida del país, pero sí reporta ingreso a Colombia. Y, obviamente, reporta ingreso a Colombia lícito también, y salida, sobre todo, de Colombia legal, es decir, con todos los documentos en regla. Y, además, reporta ingreso totalmente legal a Europa. Los representantes de otros ministerios también se han pronunciado acerca del estado de excepción y la alerta naranja que rige por el volcán Tumurau. En todo caso, esta información que les ampliaremos en las próximas emisiones. Buenas tardes.